Hola, buenas noches, bienvenidos a la sección del entretenimiento de esta emisión central, un placer acompañarlos. Les cuento que la unión del Parque Explora, la Filarmónica y el Planetario de Medellín le permitirá viajar a Marte desde la comodidad de su hogar. Marte es el segundo planeta más pequeño de nuestro sistema solar, después de Mercurio. Se le conoce como el planeta rojo porque ese es el color que refleja debido al exceso de óxido de hierro en su superficie. Las investigaciones sobre él han buscado establecer si existió o podría existir vida allí, debido a que tiene hasta dunas y casquetes polares. Realidades como esas se vivirán este viernes 3 de julio como parte de la reapertura del Parque Explora, con transmisión por redes sociales. Un evento en el que además participará la Orquesta Filarmónica de Medellín y el Planetario. Los esperamos mañana, viernes 3 de julio, en el canal de YouTube del Parque Explora, abierto hace dos días, y celebramos esta reapertura con este viaje a Marte, una expedición al planeta rojo, una expedición que vendrá acompañada de música de la Orquesta Filarmónica de Medellín, dirigida por el maestro Julio Reyes Copelo y por el maestro Gonzalo Espina. En ese viaje a Marte, los espectadores tendrán un recorrido visual y musical, donde conocerán el llamado próximo destino de la humanidad, habitado en este momento por robots que exploran la superficie.